La región que alguna vez fue el oasis del planeta, el continente más próspero y envidiable, hoy parece un barco a la deriva gobernado por capitanes que han olvidado proteger a la tripulación. Europa parece haber entrado en una espiral descendente motivada por decisiones que, lejos de fortalecerla, la han debilitado y han comenzado a asumirla en la pobreza. Mientras Washington intenta conservar su estatus de poder global subido a los hombros del viejo continente, al otro lado del Atlántico las cosas marchan de mal en peor. El bolsillo de los europeos se adelgaza, el consumo desciende y la calidad de vida retrocede a pasos agigantados. ¿Habrá esperanzas de enderezar el rumbo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La historia nos demuestra que las relaciones de poder están en constante movimiento y que, si hoy estás cómodo, es mejor que lo disfrutes porque el mañana podrías no estarlo. Sin embargo, lo usual no es que suceda a causa de un autosaboteo, sino por factores externos, imprevistos o difíciles de controlar, lo que hace a Europa un fenómeno poco visto. A través de los siglos, imperios y conquistadores se jugaron la vida para doblegar o mermar pueblos y civilizaciones diferentes a la propia, para arrebatarles vandálicamente sus tierras y riquezas de una forma violenta y abusiva, tanto que hoy a muchos avergüenza. Pero luego de haber encontrado la abundancia y los privilegios que deseaban, algo sucedió. Parece que mucha comodidad los incomoda. Quizás la mayoría de los euros socios decidieron que es momento de pagar los daños provocados, convirtiéndose en lacayos estadounidenses y tomando erradas decisiones que los hunden con su pueblo a bordo. Y es que la zona euro debió convertir a la región en un bloque fuerte con la capacidad de hablar de tú a tú con cualquier otra potencia del mundo, encargada de velar por los intereses de los países miembros para salvaguardar las bondades de vivir en el jardín del mundo, disfrutando de los beneficios que otros no se aspiran a soñar. Pero no, no es así. Es por esto que el periódico The Wall Street Journal escribió en sus páginas cómo el poder adquisitivo de los europeos ha venido en franca disminución, convirtiendo a los ciudadanos del viejo continente en personas cada vez más pobres en comparación con los que viven al otro lado del océano. Esta información proviene de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o la OCDE, por sus siglas, que destaca que a pesar de que existe una recesión generalizada y que el imperio viene deprimiéndose paulatinamente, algunas tretas le han dejado mejor parado que sus socios europeos. En este sentido, el conocido medio informático detalla cómo desde finales de 2019 el consumo privado en el viejo continente ha caído alrededor del 1%, mientras que, por el contrario, en la potencia neoliberal ha subido cerca de un 9%. Es preciso recordar que hace apenas 15 años tanto la nación estadounidense como Europa representaban una cuarta parte cada uno del gasto mundial de consumo, dejando la otra mitad al resto de los países, lo que significa mucho dinero. Sin embargo, para este momento el bloque azul apenas sostiene un 18% de esa cantidad, mientras que el tío Sam ha subido ligeramente a un 28%. En este orden de ideas, OCDE también ha hecho notar que los salarios han bajado considerablemente en Europa, no solo en países mediterráneos, sino en Alemania, que ha visto los salarios ajustados a la inflación reduciéndose un 3% desde el 2019. Según el organismo, en Italia y España se redujeron un 3% y un 6% en Grecia, mientras que al otro lado del Atlántico, los salarios reales aumentaron alrededor del 6% en ese mismo periodo. Sin embargo, no solo la población menos aventajada que consume alimentos básicos se ve afectada por la inflación europea, pues los comestibles de alta gama se están quedando en los estantes también, lo que significa que la clase media y un poco más arriba están sintiendo como su bolsillo cruje. Un ejemplo publicado por The Wall Street Journal fue que, en Alemania, quien lidera al bloque, se consumieron alrededor de 52 kilogramos de carne por persona en el año 2022, lo que representó un 8% menos que el año anterior, y el nivel más bajo desde que se iniciaron estas mediciones en 1989. Cualquier diría que tiene que ver con la gran cantidad de veganos y vegetarianos que habitan en el país teutón, que alberga alrededor de unos 8 millones de ellos y continúa en aumento, pero no. En realidad, es una tendencia observada en muchos rubros que se ve más afectada ahora que se empeña en alejarse de Rusia, su socio energético por naturaleza. En este sentido, hay que decir que es bastante evidente, pues solo basta encender las noticias para toparse con un continente que dista mucho de ser un jardín placentero, y parece más un territorio lleno de personas molestas e inconformes con las genuflexas políticas que vienen llevando a cabo los líderes de turno. Estos presidentes y primeros ministros parecen ser parte de la nómina imperial, pues, con contadas excepciones, solo toman decisiones que ayudan a Washington a sacar la cabeza del agua en un momento difícil, sin importar que éstas los hundan a todos y lleven a Europa sin frenos al foso. Asimismo, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía de la eurozona en general, que solía ser floreciente, creció alrededor del 6% desde el año 2008, mientras que la del hegemón ronda el 82%, con todo y las dificultades que ha tenido que enfrentar. Claro que habría que preguntarse qué hubiese pasado si no se elevara el techo de la deuda. Si China decidiera deslastrarse de todos los bonos de la deuda estadounidense y si Europa no hubiese ofrendado su bienestar para sostener su economía. Y si nos enfocamos en este año y medio que va andando desde que comenzó la conflagración entre Rusia y Ucrania, hay que puntualizar que las sanciones que supusieron iban a destruir la economía rusa terminaron haciendo muchísimo daño a la de los países sancionadores, con la salvedad de que Washington se beneficia de la vacante energética dejada por el país eslavo. En este contexto no podemos dejar pasar el hecho de que la Casa Blanca hizo un negocio redondo alejando a Europa de Rusia y provocando el divorcio con este país que, por su cercanía, por las estructuras y por su infinita paciencia, les resultaba una relación sumamente beneficiosa a los europaíces. ¿Cómo era de esperarse? Estos terminaron amarrados al tío Sam que sí cobra caro el gas y el petróleo que les vende y aprovecha las ganancias para estabilizar su economía que está bastante revuelta últimamente. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Otro punto a tener en cuenta es que el viejo continente, que cuenta con una gran parte de la población en torno a la tercera edad, quienes prefieren pasar sus días en la tranquilidad del tiempo libre ganado a través de los años, ve reducida su capacidad para impulsar la economía. Y si a esto le sumamos la crisis sanitaria que hizo estragos en algunos países de la región y la cereza del pastel, Ucrania, que vacía las arcas de estas naciones que necesitan más bien un impulso para volver al ruedo, todo pinta gris para el otrora continente envidiado por todos. Según otro estudio realizado recientemente por el Centro Europeo de Economía Política Internacional, ubicado en Bruselas, cualquier país medio del Club de los 27 es actualmente más pobre per cápita que casi cualquier estado estadounidense, con excepción de Idaho y Mississippi. Finalmente, la cruda realidad es que, si la situación continúa como va y Europa sigue adecuándose a lo que le conviene al imperio, mientras que se olvida de sus propios intereses para el año 2035. Según los expertos, la diferencia entre la producción económica per cápita del hegemón y la de la unión será comparable con la que hoy existe entre Japón y Ecuador. Habrá tiempo de enmendar el curso o seguirán apostando a quien solo les utiliza para su propio beneficio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 9 7 12 12 14 15 17 18 18 20 19